¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tener algo súper práctico cuando no tienen tiempo en casa, con pocos ingredientes, así que estamos en temporada de mandarina de cítricos. Hoy vamos a hacer un pudín de mandarina. ¡Qué rico, Laura! ¡Qué rico! ¡Me encanta la idea! Gracias por como cargarme a la cocina del día. Empezamos con pie derecho, señor director, la receta, por favor, cuando usted guste. ¡Atención! ¡Con este pudín de mandarina! Lo que usted necesita es un huevo, dos mandarinas grandes, 100 miligramos de aceite de girasol, una taza de azúcar, una taza y media de harina lehidante, una cucharada de polvo para hornear. Para el glaseado de mandarina necesita media mandarina, en sumo una taza de azúcar clara. Eso es todo. Eso es todo. Súper rápido. Ya, ahora, vamos a aclarar. Si no tienen harina lehidante, le pueden poner harina común y una cucharada de polvo de hornear. Ya. Entonces, ¿cómo voy a iniciar esto? Es súper práctico, sencillísimo, cuando no tienen tiempo en casa o simplemente... Los huevitos quieren tener algo rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo voy a poner una unidad de huevo. Solo huevitos. Tengo una unidad de huevo. Le pongo aceite. Aceite. Que llega a ser aproximadamente una cuarta taza. Cuarta taza. Le voy a poner el zumo de una mandarina. De una mandarina. Sin pepas. Ya. Y vamos a agarrar otra mandarina. La voy a partir a la mitad. Y entera la vamos a poner sin las semillas. Ahí. Le quito las semillitas. Y entonces, esto va a entrar con cáscara y todo. Ah, con cáscara y todo. Exacto. La semilla, me imagino, porque si no... Va a quedar agra. Ah, exacto. Amarguito, ¿no? Ahora, hay mandarinas que no llevan pepita. ¿De verdad? Sí. ¿Y dónde podemos conseguir esas? Yo jamás he visto una que no tenga pepita. Mayormente hay algunas, las japonesas, que no llevan pepita. Estas que llevan un poquito más. Y qué gusto es amorear de nuestra fruta natural. Eso es lo que rescato. Por Dios. En nuestro país todo es natural. No tienen ningún tipo de químicos, ni nada que hace que sea diferente. Tal vez te cobes una mandarina enorme, ¿no es cierto? Porque está llena de químico. Y sabe a plástico. Sí, por eso te digo. A ver, tú me vas a corroborar. Es verdad que, no sé, te vas a Estados Unidos y tomas el jugo de naranja. Que ya estás viniendo allá. Es cierto. Tomas el jugo de naranja y no es el sabor que tú tomas aquí. Es como si fuera un jugo de naranja comprado y ya... Sí, comprado. Sí, sí. Pero tú lo ves exprimitito. Exactamente. Y los bananos, por ejemplo, son demasiado blanquitos, demasiado ya perfectos y ya sabes que está lleno de químico. Y las frutillas igual, enormes, pero llenas de químicos, rosaditas, rojitas y demás, pero llenas de químicos. No tienen sabor. En cambio acá todo es con sabor, ¿no? O sea, ves una salada de frutas y hermosa. Hermosa. No tiene ningún defecto. Pero cuando la come parece que estuvieras comiendo plástico. Mire, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Ahora, estoy poniendo la mandarina, pero quité la parte, o sea, las pepitas y la parte blanca. La parte del medio. La parte del medio, la parte blanca. Entonces quedan así, los trocitos. Voy a agarrar y voy a poner, no los voy a voltear porque si no va a salpicar todo. Bien. Queda esto acá. Voy a poner azúcar, que es una taza. Una taza de azúcar. Y todo esto lo vamos a procesar. Ok. Dale, tú puedes. Lo procesamos, lo licuamos bien hasta que nuestra cascarita esté completamente procesada. Mientras tanto, lo que van a hacer es enmantequillar. Bueno, en realidad como no estamos usando mantequilla, voy a tomar una brochita, aceite, pincelo mi burinera. O si ustedes quieren hacer en, bueno, individuales, como tengo acá, lo van a hacer. Bueno, el molde, un molde, una placa redonda, la que tengan. Bueno, esta con aceite y también con harina y coloreado, esto para que no se, no se, no se tegue. Entonces ya está esto. Vemos la licuadora. Y ya no hay trocitos. Una vez que estén ya cero trocitos, póngale un minutito, ahí licuando, licuando, licuando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Te voy a poner una pizquita de sal. La pizquita de sal no la puse en la receta porque este es como que un tip que les doy. Ok. Extra. Cualquier tipo, bueno, cuando hagan cualquier tipo de pastel, ustedes le ponen una pizquita de sal y es como que acentúa los sabores. Solo una pizquita, no le van a poner una cucharilla. Sí, le ponen una cucharilla. Aparte, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo acá mi harina, pero la mía no es deudante. Entonces voy a usar el polvo de hornear gris, que estoy usando una cucharada. Y esto lo van a tamizar. Yo tengo acá ya mi harina tamizada y lo único que nos va a faltar es poner cucharita por cucharita acá. Entonces, a ver la licuadorita, porfa, gracias. Y poco a poco vamos a ir poniendo, no de golpe, ya. Ya, porque quiero que se vaya integrando. De a poquito. Y no de un golpe de humo. ¿Todo eso le tienes que poner? Todo, que es una taza y media. Ya. Ahora, si tienen estas tazas que son grandes, polvo de hornear. Ahora, si tienen estas tazas grandes, yo les puse una de estas, que son mayormente las más comunes que tienen en casa, entonces llegaría a ser una. Ok. Una alfaz. Ahora esa es harina cualquiera, ¿no? Sí, harina normal, la 4-0, sin leudantes. Y yo le agregué una cucharada de polvo de hornear. Ahí. Entonces, se va formando ahí tu masita. Ya más espesito. Está cada vez más espesita. Y ustedes van a hacer este proceso parte por parte hasta terminar. Ah, mira que ya está listo prácticamente. Sí. Entonces, vas viendo la textura. Y ya lo último puedes agarrar y darle simplemente una mezcladita. Ahí. Ahí ya termina. Lo voy a parar un poco. Vuelvo a encender. Listo. Ahora sí, termino. Me faltan dos cucharitas más. Ya. Uno. Uno. Dos. Dos. Y creo que ensucié la cámara. Tres. Ya. Tres. Ya. Voy a parar. Vuelvo a encender para poder hacer... Bueno, ahí. Ya. Se mezcló todo. Ahora sí. Listo. Listo nuestro queque en cinco minutos. ¿Es budín o queque? Es budín. ¿El budín? ¿Cuál es la diferencia entre budín y queque? Quiere hacer más sumer. Ah, más sumer. Es un queque en realidad que... Como nos gusta a Gaby y a mí. Muy. Es una variedad y vamos a decir, es un derivado de los queques. Ok. Lo ponemos al molde, lo llevamos... Lo llevamos y está con aceite y enareñado. Ah, aceite. Ya no le ponemos mantequilla. Ya no mantequilla. No mantequilla. Entonces, mira cómo queda ahí esta tu pasita. Más adelante vamos a hacer nosotros nuestro glaseado, que es lo que le da el toque. Que pueden hacer ustedes de chocolate o pueden hacerlo de mandarina. Nosotros vamos a hacerlo de mandarina y yo sigo así. Oye, ente... Aleluya. Ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá yo ya tengo... Mira. Todo el contenido. Si tienen un molde más pequeñito, siempre van a intentar hacer que sea un 70% de la cantidad en el molde. Y listo. Ahí lo vamos a dejar. 180 grados. ¿Durante cuánto tiempo? Unos 45 minutos. A los 20 minutos ustedes ya pueden abrir, hacer una prueba, que pueden meter un cuchillito. Tiene que meter... salir seco. Lo van a meter y tiene... Bueno, al momento que salga seco ustedes ya lo sacan. Si falta lo van a dejar un poco, un tiempo más. Ok. Muy bien. Bueno, voy a comprar mi Coca-Cola. Voy a comprar mi Coca-Cola. Bueno, miren, acá ya salió el budincito. Mira, mira, mira. Sale, queda así de lindo, el color brillante. Le pusimos el glaseado por encima, las mandarines. Probamos, mira. Ya salió, está re caliente. Pero queda el glaseadito ahí, todo muy rico. Nos vamos a comer. Nos vamos. Chau, chau, adiós a todos. No, 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 no.